La tecnología está cambiando el mundo, hace que lo que alguna vez pareciera imposible, hoy sea posible. La tecnología avanza tan rápido hoy, que imagina cómo se verá nuestro mundo mañana. Mi nombre es Alice, y este es mi mundo. Visto todo, reconectate, con la maldad. New Adjustment Resident Evil 5. Venganza en 3D 2012. Dos Inclusivos.